A pesar de todo lo que yo he pasado A pesar de todo sigo aquí a tu lado Ya de tus desprecios yo ya estoy cansado Y por eso quiero irme de tu lado Porque al seguir así yo ya todo lo perdí Tu amor y la esperanza de volver a ser feliz Ya no quiero sufrir así Esperando amor de ti Ahora quiero alejarme Y olvidarme de los besos que te di Ya no quiero seguir así Por favor no me hagas sufrir Aunque el vivir sin ti Voy a morir A pesar de todo lo que yo he pasado A pesar de todo sigo aquí a tu lado Yo siempre pensé vivir enamorado Solo un falso amor El amor es el que tú me has dado Porque al seguir así yo ya todo lo perdí Tu amor y la esperanza de volver a ser feliz Ya no quiero sufrir Ya no quiero sufrir así Por favor no me hagas sufrir Aunque el vivir sin ti Voy a morir Voy a morir Voy a morir Voy a morir Desde el fin Ya no quiero sufrir Ojalá No lo arregle Yo también lo arregle Que tú me has dado Gracias por ver el video.